La tarde del pasado 2 de enero se reportó una balacera sobre Avenida Rojo Gómez, en la colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Istacalco, la cual dejó dos muertos. Sin embargo, también destaca la complicidad de la Policía de la Ciudad de México. Pero vayamos por partes. El incidente se dio alrededor de las 3 de la tarde. Y según el jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez, el intercambio de balas se registró mientras agentes de la policía realizaban investigaciones en el lugar en torno a extorsiones de las que son víctimas los comerciantes de la zona. Compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaban labores de investigación cuando fueron agredidos con armas de fuego. En la balacera murieron dos delincuentes, 10 personas más fueron detenidas, se aseguraron cinco armas de fuego y hay siete civiles lesionados, entre ellos una menor de edad que fue trasladada a un hospital pediátrico. Ahora, en cuanto a los responsables de las extorsiones, según las autoridades, son integrantes de la célula delictiva conocida como Los Marquitos, liderada por un sujeto conocido como Marco Antonio Rodríguez Hernández, quienes se dedican a la extorsión de comerciantes de puestos semifijos y locales comerciales en la Alcaldía de Iztacalco, así como a actividades de narcomenudeo. Lo que destaca es que uno de los 10 sujetos detenidos pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que la Dirección General de Asuntos Internos ya realizó su suspensión y se integra una carpeta de investigación administrativa interna. Además, uno de los dos fallecidos fue identificado como Fernando Jalomo Martínez, elemento activo de la Policía de Investigación. Sin embargo, según una investigación realizada por El Financiero, hasta el primer trimestre del 2023, Jalomo Martínez seguía cobrando un salario de $22.929 como agente de la Policía de Investigación, pero en la nómina de septiembre del 2023 ya no aparecía, lo que genera dudas de si ya estaba de baja o solo suspendido. Sin embargo, de lo único que se tiene certeza es que Jalomo Martínez llegó a la zona de la Colonia Agrícola Oriental en una patrulla balizada con los logotipos de la Policía de Investigación. Se especula que protegían a la banda de extorsionadores y narcomenudistas. Por esta razón, la Corporación Policial investiga si hay más policías activos ligados a esta célula delictiva, considerada una de las principales generadoras de violencia en la zona oriente de la Ciudad de México. Ahora, en cuanto a los 10 detenidos, al momento de publicado este video se encuentran familiares de varias personas manifestándose afuera de la Fiscalía, ya que exigen la liberación de sus familiares y afirman que solo son comerciantes. Este es un caso atípico, pero conforme pasan las horas iremos descubriendo más detalles. Por nuestra parte seguiremos informando.